Chilapa de Díaz ¡Y zapateale, zapateale, zapateale! Y esa raza de San Nicolás Atencó con Hidalgo Y esos son los Rucar ¡En acción! Esa raza pesada De la Huasteca Potosina ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Zacatecas! ¡Aguas calientes! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja! ¡Qué zapateale! ¡Ja! Y hasta Houston, Atlanta y Ballas Y hasta Monterrey ¡Sale! 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 Gente bonita de La Paz, Zaragoza, Oaxaca ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Guar! ¡Guapacito! ¡Bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailes y jariperos! ¡Potocinos! ¡Y al 1008! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video